¡Hola a todos! Soy SalvaGamer y bienvenidos a este nuevo vídeo. Hoy estoy aquí con Canela, con quien vamos a hablar sobre las teorías y predicciones sobre el próximo Animal Crossing Direct. Un directo especial de 20 minutos en el que se mostrarán varias novedades para Animal Crossing New Horizons. Será emitido este viernes 15 de septiembre a las 4 de la tarde, hora española peninsular. Y podréis verlo conmigo en directo, aquí en el canal, el mismo día a partir de las 3 y media, un poquito antes para prepararnos. Pero bueno Salva, basta de chachara que hemos venido aquí para algo. Vale, vale Canela, solo una cosa más. Os recuerdo que podéis suscribiros si os gusta Animal Crossing tanto como a mí. Y podéis dejar un like si os gusta el vídeo. En efecto, ahora sí, empezamos. Bueno Canela, sabemos que en este Animal Crossing Direct se mostrará la nueva cafetería de Fígaro por primera vez. No sé tú, pero me daría un poco de pena perder las funciones que había en juegos anteriores. La verdad es que estaría genial que volviese todo eso, tomarnos un café allí o pedirlo para llevar y tomárnoslo fuera. Y no te olvides de que en el New Leaf podíamos trabajar para Fígaro, como un minijuego. Cierto, yo creo que esas 3 funciones volverán. Y yo. Lo que no tengo tan claro es si Totakeke volverá a tocar en la cafetería. En el New Leaf ya cambió para tocar en el Club Jaja, pero es que ahora toca en la intemperie de la noche del sábado. Quizás se vaya a otro local en el futuro. Ah, y no nos olvidemos de que Fígaro era un fanático de los giroides, así que yo creo que estos también saldrán en el direct. Qué bien, más estrellitas en el suelo. Oye, pero ¿sabes qué echo de menos también? A la familia Cobito. Es verdad, además de Copito también estaba Copín, Gélida y Copón. Dirás Don Copo. Ah, sí, eso, eso. Cada uno traía una mecánica y objetos diferentes. Además, con este direct deberían de anunciar una gran actualización con cambios notables. Así que yo creo que esta es una gran posibilidad. Ya quiero jugar al bingo de Don Copo. Yo también lo espero. Si vuelve la familia de Copito, saldré de la oficina por fin. Y ahora quiero preguntarte sobre un tema importante. El Mininook. Vale, antes de que digas nada, quiero que venga atendo a hablarte. Hola, Salva. Sé que quieres una ampliación del Mininook, pero yo y mi hermano también. Le preguntamos a mi tío Tom si la tendríamos y nos dijo que sí. ¿Y cuánto hace de eso? Pues más de un año. Creo que está enfadado por la huelga esa que montasteis. Igual deberíais de ceder un poco. Ceder ni loco. Va, Salva. Si no lo anuncian en este direct, no lo harán nunca. De acuerdo. Ahora iré a quitar el cartel Antinook. Pero como no anunciéis una ampliación en este direct, seréis desterrados. Muchas gracias, Salva. Esperamos no decepcionaros. Eh, Canela, despierta. Sí, 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 estoy, estoy. Mira, Salva, te voy a comentar una cosa. Los vecinos me han dicho si podría ser posible que pudiesen tener un poco más de interactividad contigo. ¿Conmigo? Pues claro, ¿qué quieren? Pues les gustaría poder hacer actividades que hacían en el pasado. Como jugar al escondito contigo, visitar tu casa o hacer quedadas. Por supuesto. Pero ¿quién les impide hacer eso? Pues en las cláusulas para mudarse a aguacate, eh, pone que... ¿Qué cláusulas? Bueno, unas que preparó Tom Nook. Canela, haz lo posible para que Tom modifique esas supuestas cláusulas. Necesito que esté arreglado para este viernes, eh. Quiero que Tom anuncie en el direct que los vecinos sean más libres. De acuerdo, lo intentaré. Y bueno, respecto a los vecinos, ¿podríais integrar a nuevos habitantes? Bueno, tenemos una lista de espera, pero no sé si Tom querrá darles paso. Yo creo que sí, porque se ha anunciado una nueva serie de cartas Amiibo de Animal Crossing. Y en el New Horizons solo hemos conocido a 6 nuevos vecinos por ahora. Y en cada serie de cartas hay 100 huecos. Ya, pero de ahí resta 15 que serán para cartas de personajes especiales. Y puedo que quieran integrar a los 50 vecinos que están en la serie principal de Welcome Amiibo en la serie de cartas normales. Por lo que nos quedan 35 huecos. Menos los 6, que ya conocemos. ¿29 nuevos vecinos? Y eso sin contar que metan a los de Sanrio también. Bueno, estas son solo nuestras teorías. Espera, espera. ¿Estás diciendo que voy a tener 29 nuevos competidores? Necesito un traje de asistente y totapop ya. Oh, este espectáculo me ha recordado una cosa. ¿Que tienes TikTok? No, no. Bueno, sí. Pero lo que me ha recordado es que hace mucho que no aprendemos expresiones nuevas. Es verdad. Desde los carnavales, ¿no? Exacto. Pero es que este baile es hipnótico. A ver si cae alguna emotiguasa más este viernes. Y bueno, llegamos al tema que todos llevábamos esperando desde marzo del año pasado. La isla online de minijuegos. Salva, siento sincera, no creo que Tom Nook abra tal parque de atracciones en temporada baja. ¿Me entiendes? No, así yo tampoco espero que anuncien la isla online en este direct. La veo más para una actualización de verano. Eso, eso. No la esperes. Así la sorpresa será mayor. ¿Qué has dicho? Nada, nada. Que hemos hablado mucho de cosas nuevas, pero no de cosas que querrías cambiar. Porque seguramente no se cambie nada de lo que ya está en el juego. Pero si pudiera pedir, me gustaría que cambiasen la mecánica de los torneos de bichos y pesca. No me animo a jugarlos con estas reglas. Que vuelvan Martín y Papilo y les enseñen al castor y camaleón novatos cómo se hace un torneo de verdad. Entiendo. Ah, y sobre esto último, nos tiene que explicar qué es ese laboratorio del museo. Ah, y ya que hablamos del museo... Bueno, estás hablando tú solo. Bueno, da igual. El caso es que hay un boquete en las escaleras del museo. Y además, no es pequeñito. Vale, un poco de cemento. ¿Pero qué pasa, Canela? Es que mucho estás pidiendo tú. ¿Mucho? Si te pidiese mucho, te diría que ampliaran el trastero, el número de diseños disponibles, poder mover muebles cuando hay visita, que vuelva a la comisaría, Martín, Marilín, Graciela, que Andrés, Doctorcito, Damorsi, nuevos puentes, nuevas escaleras, poder personalizar el ayuntamiento, el aeródromo, que en las Islas de Millas hubiese vecinos aunque ya tuviese 10 vecinos en la isla. Bueno, vale, vale. Te entiendo. Solo espero que esas funciones lleguen antes o después. Pero bueno, lo que espero para este Animal Crossing Direct, en concreto, es lo que hemos hablado antes. Y eso lo veo bastante viable. Lo hablaré con Tom Nook a ver si puedo conseguir eso para anunciarlo este viernes. Muchas gracias, Canela. Solo una petición más. Presenta tú el Animal Crossing Direct. Tom Nook ya presentó el primero. Ahora te toca a ti llevar las riendas. Se lo propondré. Nos vemos, Salva. Adiós, Canelida. Nos vemos este viernes a las 4 de la tarde, hora española peninsular, comentando el Animal Crossing Direct aquí en el canal. Espera. Antes de acabar, no te olvides de promocionar tus redes sociales. Gracias, Community Manager. Recordad que podéis seguirme en Twitter, Instagram y TikTok, en arroba salvagamer barra baja. Sí, ahora en Twitter también soy salvagamer barra baja, así que no te extrañes si me ves en la timeline con otro nombre de usuario diferente al que tenía en el pasado. Espera, ¿te tengo que volver a seguir en Twitter? No, no hace falta, ya que es la misma cuenta, solo me he cambiado el nombre de usuario. Si ya me seguías antes, no hace falta que me vuelvas a seguir. Ah, de acuerdo, nos vemos, Salva. Chao, nenúfar. Y bueno, chicos, podéis dejarme vuestras apuestas, vuestras teorías o vuestras predicciones por supuesto abajo en la cajita de los comentarios a ver si se me ha olvidado alguna y a ver si alguna tiene mucho más sentido que las que hemos hecho aquí, Canela y yo. Yo haré un bingo para poder jugar a acertar las predicciones durante el Animal Crossing Direct. Pues nada, chicos, vamos a ir dejando este vídeo por aquí. Espero que os haya gustado muchísimo y si ha sido así, dejad un buen like, comentad y suscribíos para más Animal Crossing New Horizons en vuestras vidas. Nos vemos en el próximo vídeo y el viernes 15 a las 4, no lo olvides. Adiós.